Si eres de las personas que les encanta tomar fotos con su iPhone o con cualquier teléfono que ustedes tengan y les gustaría tener estas fotos físicamente, tenemos varias opciones. Podemos ir a algún lugar a que nos impriman todas esas fotos y ya. Pero si no, también les traigo aquí una opción bastante buena que nos va a dar este estilo retro. Es de Fujifilm, es una marca súper reconocida y la verdad es que me gusta mucho cómo hace la impresión de calidad y se ven bastante padres. Y no es nueva ni mucho menos la marca, Fujifilm lleva años en el mercado y son expertos en el tema de fotografía, pero obviamente se tienen que renovar con el paso del tiempo. Tienen cámaras también desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, también está una opción de cámara instantánea que la tomas y te hace la impresión automáticamente, pero yo personalmente prefiero tener la pura impresora para poder imprimir todo lo que tenga en mi teléfono. Así que haciendo el unboxing rápidamente, el empaque la verdad no es mucha ciencia, yo encontré este paquete en Amazon donde está la impresora y dos paquetes de papeles fotográficos o de películas instantáneas, como le quieran decir, para poder hacer obviamente todas esas impresiones. El link se los voy a dejar abajo en el comentario fijo por si quieren exactamente este mismo paquete o si no, busquen la mejor opción y la que les convenga. Y como dije, el empaque sencillo, de verdad que deja mucho que desear, es súper súper sencillo, es prácticamente puro cartón y ya, ya lo sé, al final lo vamos a tirar, tal vez es muy seguro que lo echemos a la basura, pero sí es súper básico. Así que bueno, tenemos el cable micro USB a USB A para poder cargar la impresora y eso es absolutamente todo, no tenemos nada más, obviamente sí, la impresora también y el paquete de películas tampoco es gran ciencia, vienen acomodadas por separado, dos paquetitos y eso es todo. Para poder utilizar esta impresora con nuestro iPhone o como dije, no importa si es iPhone o Android, cualquier dispositivo, debemos descargar obviamente la aplicación que es la que nos va a funcionar con esta impresora, que es la Instax MiniLink. Toda la configuración es a través de Bluetooth, así que no va a haber ningún problema y siempre al principio nos va a pedir acceso a nuestras fotos, todos esos permisos para acceder a las fotografías y poder hacer las impresiones, también a la cámara por si queremos tomar fotos directamente desde aquí. Y ya dentro de la misma aplicación podemos crear diferentes estilos fotográficos para tener impresiones personalizadas. La aplicación no es la mejor, honestamente no tiene la mejor interfaz gráfica ni es tan intuitiva como me gustaría que fuera, pero creo que tiene lo necesario y al final funciona lo suficiente para poder hacer unas buenas impresiones de nuestras fotos. Sin embargo, sí recomiendo, creo, hacer edición en otras aplicaciones de las fotografías que vayamos a imprimir y que no las tengamos tan saturadas para que se vean bastante bien físicamente. Obviamente pueden editar sus fotos en otras aplicaciones y creo que esto va a ser la mejor opción, editarlas en otra aplicación o en la misma aplicación de su teléfono y ya solamente entrar aquí para hacer la impresión. Pero aún así pueden probar el editor que tenemos dentro de esta aplicación porque tenemos efectos, stickers, podemos agregar emojis y hasta crear algún tipo de collage, así como vieron al principio del video. Una vez que tengamos la fotografía lista, solo le picamos al botón de imprimir y listo. Incluso podemos elegir si queremos imprimir una o más fotos de esta misma foto. No se espanten si la fotografía sale muy blanca al principio. Esa es la idea de este tipo de fotos que son como retro, es normal. Solo hay que esperar un momento para que comience a tomar forma, comience a tomar color poco a poco y listo. Tendremos nuestra fotografía físicamente con un estilo vintage de cámara instantánea. Y algo que sí quiero aclarar mucho en este video, de verdad, esta parte es muy importante, es que cuando vayan a hacer el cambio o bueno, cuando hacemos el cambio de paquete de películas, si ya se acabó o incluso cuando es totalmente nueva, obviamente tienen que poner uno, porque no nos incluye nada. Así que al hacer el cambio, de forma automática, hace la impresión de una, porque digamos que este paquete tiene como una película de protección, el cual al momento de cambiarlo, esa es la que saca. Simplemente es una película totalmente negra, que obviamente no sirve para nada, y es la que saca automáticamente. Pero si ustedes abren la tapita como si fueran a cambiar o si simplemente la abrieron por error, mal error y muy grave error también, porque en cuanto la cierren va a ser una impresión. Y va a ser una impresión en blanco y va a ser una película echada a perder, una película desperdiciada, y honestamente los paquetes pues no son muy baratos que digamos. Así que tengan cuidado con eso, porque con que solo abran la tapita, se va a hacer la impresión, así que asegúrense de solamente abrirla y cerrarla cuando vayan a cambiar el cartucho de películas. De ahí en fuera, honestamente no tengo ninguna queja, la batería le dura semanas, prácticamente meses, también dependiendo de cómo y de qué tanto la utilicen. Y en sí no es tanto de la cámara, pero sí del servicio como tal de Fujifilm, porque la aplicación, como dije, no es la mejor, no es muy buena, y me encantaría que fuera mucho mejor, que tuviera una interfaz más bonita, más simple, más intuitiva. Pero bueno, al final es lo que es, es lo que hay, y pues funciona bien. Si te interesa, recuerda que te voy a dejar el link tanto del paquete de películas, o el paquete que yo tengo, o la pura impresora, te voy a dejar los links abajo, o sea, en el comentario fijo. Y si no, de todos modos, tú puedes buscar y conseguir, pues, la mejor oferta que a ti te convenga también. ¿Vale la pena o no? Honestamente sí. Si te gusta, es decir, es de esas personas que les gusta tener las fotos físicamente, y sobre todo con este estilo más vintage, más retro, creo que es una muy, muy buena opción, porque funciona bien, las imprime muy bien, se ven muy bien. Solo un par de cosas que no me gusta, como ya dije, que sea una aplicación no muy buena, eso de las películas, y sobre todo que, pues, sea micro USB y no USB tipo C. Espero Fujifilm saque a colisiones ya con USB tipo C, que es como el estándar de hoy en día, ya micro USB súper obsoleto, y bueno, al final es solamente para cargarla. No lo vamos a usar mucho, pero al final también es funcional. Dime tú qué piensas en los comentarios. También, si eres nuevo, por favor suscríbete, que eso es totalmente gratis, se ayuda mucho suscribirse, de verdad que motiva bastante. Y también deja ese bonito like si te gustó este video, y nos vemos hasta el próximo video. Bye.